Oye, neuróticos, ¿por qué no te esperáis? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡No, pues dámelo a todos parte! ¿Por qué? ¡Ay, no soy exagerada! ¡No soy exagerada! ¡Odio a la Katy Winter! ¡Odio! Baila, baila Baila, baila No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Adrenalina Solo por REG La televisión de nuestras vidas